La energía eólica o la energía solar han sido la apuesta principal del gobierno en nuestra región. Desde este momento el gas natural será la nueva fuente de energía de la que van a poder disfrutar ya el 60% de los castellanamanchedos. Se espera que 300.000 nuevas personas en nuestra región puedan utilizar este suministro. Hasta el año 2012 la empresa Enagas va a realizar una importante inversión en gestión e infraestructuras, así como en seguridad para hacer llegar esta energía. El conjunto de inversiones que va a realizar Enagas entre ahora y el año 2012, que es el final de nuestro primer plan de inversiones, es un total de 860 millones de euros. Se van a crear dos importantes gasoductos, uno que cruzará el país transversalmente ocupando 260 kilómetros de Castilla-La Mancha y otro de 70 kilómetros que llegará hasta Chinchilla desde el sur. Además destaca la creación de una importante estructura de almacenamiento subterráneo en Yela, Guadalajara. En España hasta ahora solo existen dos. La mejora de las condiciones y la creación de numerosos puestos de trabajo permanentes demuestran la apuesta por el desarrollo económico de Castilla-La Mancha en los últimos años. La natalidad empresarial una vez más en Castilla-La Mancha está muy por encima de la media nacional. Acaba de salir un informe publicado por la financiera Informa, según el cual en Castilla-La Mancha ha habido un crecimiento en el número de empresas del 14,4% desde el año pasado a este. Un porcentaje muy superior a la media nacional. Esto demuestra además, como ha destacado Barrera, que en Castilla-La Mancha vamos a todo gas. Con estas nuevas infraestructuras se pone de manifiesto el diseño estratégico de nuestra región para conseguir que la posición geográfica sea una ventaja, con el gas además de las autovías o las líneas de alta velocidad. Gracias. Gracias.